Ercir Militar es un canal de noticias, tecnología y análisis en temas militares. No te olvides de apoyar a Ercir Militar para seguir subiendo nuevos vídeos. No te olvides de suscribirte al grupo de Facebook y síguenos en Twitter. Estados Unidos preocupado por las armas no estratégicas de Rusia más que por los nuevos y novedosos sistemas. Estados Unidos está más preocupado por el número y los tipos de armas nucleares no estratégicas que posee Rusia que por sus nuevos sistemas novedosos, dijo el viernes un alto funcionario del Departamento de Defensa a los periodistas. Estos nuevos sistemas novedosos que Rusia anunció, creo, hace aproximadamente un año. Un torpedo nuclear submarino, o un misil de crucero nuclear, que no proporciona a Rusia una ventaja estratégica sobre lo que tienen hoy en día, dijo el funcionario. Lo que realmente nos mantuvo despiertos por la noche cuando realizamos una revisión de la postura nuclear no fueron estos pocos sistemas novedosos, sino un enorme inventario de armas nucleares no estratégicas. Y no son solo los números, sino los diferentes tipos. Por ejemplo, dijo el funcionario, el torpedo nuclear submarino que está destinado a destruir objetivos costeros no añade ninguna capacidad adicional porque los rusos ya pueden hacer eso con misiles de crucero de lanzamiento desde el mar, misiles balísticos de lanzamiento desde submarinos y misiles balísticos intercontinentales. El Pentágono está más preocupado por las 2.000 armas nucleares tácticas terrestres, aéreas y marítimas de Rusia, dijo el funcionario. Los sistemas tácticos o convencionales de Rusia, añadió, son de doble capacidad. Rusia tiene cargas de prundidad nucleares y convencionales, y torpedos que disparan desde barcos y submarinos de superficie junto con misiles tierra-aire. El funcionario también alegó que Rusia tiene misiles de crucero de lanzamiento desde tierra en violación del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF. El comandante del Comando Estratégico de los Estados Unidos, Stratcom, Charles Richard, predijo durante su testimonio ante el Congreso la semana pasada que Rusia se involucraría en una acumulación significativa de armas nucleares en los próximos años y lamentó la disminución de la transparencia de las capacidades no convencionales del país. El año pasado, los Estados Unidos se retiraron de la del Tratado de Armas Nucleares con Rusia que durante décadas había restringido el desarrollo y el despliegue de misiles balísticos y de crucero terrestres de alcance intermedio y de menor alcance. Richard estimó que Rusia había recapitalizado el 76% de sus fuerzas nucleares estratégicas con armas y equipos modernos. Los dos países representan casi el 95% del arsenal nuclear mundial. El último gran pacto de control de armas, el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, Nuevo START, expira a principios de 2021. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó repetidamente que dejaría que terminara a menos que se firmara un nuevo acuerdo que incluyera a otras naciones, principalmente China. Pekín ha rechazado la idea.